Gracias por continuar en nuestra sintonía y quiero recordarles que cada 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Hamburguesa. Miren qué curioso. Y en este marco, Burger King celebra los 66 años de la Whopper, la primera Big Burger en todo el mundo, que comenzó a ser un factor disruptivo en la industria. En la actualidad, en Ecuador, podemos disfrutar de ocho tipos. Mejor no les cuento más y le doy la bienvenida a Julián Quintero, CEO Burger King Ecuador. Gracias por aceptar nuestra invitación, Julián. No, a ti, muchas gracias por la invitación, gustosos de estar acá, compartiendo toda la información de Burger King. Tenemos una gran cantidad de promociones, de eventos que estamos desarrollando por ser el día y el mes de la hamburguesa. Ajá, y cuéntanos de la Whopper, esta hamburguesa tradicional, ¿de qué está hecha? Claro que sí. Es la hamburguesa más icónica y hay que decir algo, es la primera hamburguesa en el mundo que tiene un nombre. Cuando se crea la Whopper, es la primera que tiene un nombre. Es hecha a partir de proteína, 100% carne, libre totalmente de ingredientes artificiales. Se combina con vegetales frescos, cebolla, tomate, lechuga. Y una de sus características es que es un tamaño grande la diferencia de los demás. ¿Esta Whopper de aquí, en cuántas presentaciones viene? ¿Cuántos tipos hay? Actualmente tenemos para el mercado ecuatoriano ocho tipos diferentes de Whopper. Hay para todos los gustos, tenemos la clásica, la que más se vende, que es con queso. Sin embargo, tenemos alternativas con guacamole, texana, con bacon. Tenemos una vegetariana también, para todos los gustos, para diferentes culturas. Hay muchas alternativas. ¿Y por qué tiene esa cultura disruptiva con la hamburguesa? La marca Burger King, desde que comenzó, siempre tuvo dentro de sus pilares, sus principios, ser innovadores. Hay muchos conceptos que se han desarrollado. Por ejemplo, el concepto del drive-thru, lo crea Burger King. Entonces, está en el ADN de la marca, desarrollar, innovar y crear. Y ahora, por el mes de la hamburguesa, ¿qué tienen de especial justamente Burger King y sobre todo Whopper? Estamos ahorita lanzando unas promociones, dentro de ellas quiero destacar el Duo King, que son dos hamburguesas Whopper que vienen en combo con papas y gaseosas a $9.99. Y también estamos lanzando una que es vegetariana, la combo Whopper vegetariana. Está a nivel nacional. Actualmente estamos haciendo una serie de promociones por las redes sociales. Invitamos a que nos sigan por allí. ¿Cuáles son las redes sociales? Tenemos Instagram, Facebook y TikTok. Muy bien. Arroba Burger King S o Burger King Ecuador. Así fácilmente nos encuentran. Cuéntame de la hamburguesa vegetariana. ¿Cuáles son sus ingredientes? 100% plantas. Es una hamburguesa que no tiene lógicamente ningún tema de carnes para la persona que prefiere la parte vegetariana. Es una hamburguesa ideal, hecha a la parrilla. ¿Cuántos locales tienen ustedes en Guayaquil? Actualmente tenemos 17 locales a nivel nacional. Aquí en Guayaquil hay 8 locales. Estamos también con presencia en Quito. Allá tenemos 6 locales. Tenemos 2 locales en Cuenca. Y recientemente abrimos uno en la ciudad de Manta. En San Borondón también tienen uno. Sí, sí, en San Borondón tenemos. Bueno, lo cuento como si fuera Guayaquil. En San Borondón, de hecho, hay 2 y estamos construyendo un local hacia La Joya. Ah, perfecto. Para que las personas que estén en la parte de la vía del cantón Daule tengan la oportunidad también de poder degustar estas hamburguesas. Cuéntame un poco acerca de cómo salió la idea de crear la Wopper. La Wopper es disruptiva justamente porque nace como la necesidad de darle nombre a una hamburguesa. Burger King tiene un sistema propio para preparar la carne a la parrilla. Ya es una tradición, como se mencionó, desde hace 66 años está en el mercado, se ha venido perfeccionando. Y hace parte ya de grandes momentos entre familias, amigos, familiares que han querido compartir con esta hamburguesa. ¿Y cuál ha sido la aceptación de los niños, jóvenes, adultos? Porque a todos nos encanta la hamburguesa y si nos dice Burger King, inmediatamente nos volvemos locos porque decimos, yo quiero las papitas, la cola, el combo, la Wopper. O sea, es algo que ya es de hace muchos años. Yo recuerdo los primeros locales que habían, por ejemplo, Murdeza, que todavía se conserva uno. Y cuando yo estaba en el colegio, todo el mundo, vamos a comer al Burger King. Sí, claro que sí. Ahí te comento un poco. La marca está desde hace 42 años. Tiene presencia inicialmente aquí en la ciudad de Guayaquil y poco a poco fue creciendo y expandiéndose a las demás ciudades. La verdad que la aceptación ha sido increíble. Donde salen los locales siempre hay una gran cantidad de comentarios positivos. La gente nos visita. Ciertamente es un reto todo lo que hay que hacer para uno irse adaptando, para estar al día con la oferta gastronómica, con productos, con promociones, con las redes sociales. En este momento nos encontramos en un plan de expansión. Estamos construyendo tres locales más. Al siguiente año también vamos a construir otros tres locales más. Pensamos y creemos firmemente en la inversión en el país, en que hay que seguir creciendo. No solamente en Quito, en Guayaquil. También tenemos pensado crecer hacia ciudades como Machala, hacia Santo Domingo. Estamos evaluando otras alternativas al interior del país. Y eso es súper importante porque genera plazas de trabajo y reactiva la economía del país y de los lugares donde están. ¿Qué significa WAPER? WAPER significa experiencia. WAPER significa que es de un tamaño grande, que es algo sorprendente. Y eso es lo que tratamos de transmitirle a los consumidores. ¿Los ingredientes, cuéntanos, son importados? ¿Cómo que es lo que tiene la hamburguesa? A ver, hay una mezcla, hay una parte que es nacional, toda la parte de verduras, el pan. Hay una industria nacional de la cual nos basamos. ¿Que está involucrada también para que pueda participar? Por supuesto que sí. Fantástico. Y hay otra parte que es importada. La carne es importada, las papas son importadas, algunas de las salsas también son importadas. Y esto se hace primando la calidad y la estandarización del producto y que sea igual al que una persona consume en el exterior. ¿Qué significó para ustedes el Día Mundial de la Hamburguesa y la celebración de los 66 años con la UFA? Una oportunidad, pero también es un sentimiento de gratitud, porque por medio de esta hamburguesa hemos llegado a muchos momentos, a muchas familias, a muchos amigos que han querido compartir con la UAPER. Entonces, para nosotros en realidad es de mucha gratitud y orgullo poder estar ahí en un día de la hamburguesa con la UAPER. Y también, muy importante, las promociones que tienen para los consumidores. Hay promociones para personas, hay promociones para pareja, estamos sacando promociones para las familias. En las redes sociales continuamente sacamos, sacamos y la gente rápidamente las consume, las compra, hacemos concursos. Entonces, hay siempre cositas que vamos sacando nuevas por las diferentes plataformas de comunicación. Bueno, atentos a las redes entonces y a visitar Burger King, porque tenemos que probar esa UAPER y sobre todo deleitarnos en familia, compartir o comernos, así sea en un break que tengamos. Así que muchísimas gracias, Julián, por haber estado con nosotros. Felicitarte por lo exitoso que eres y por la empresa que llevas adelante. Gracias, don Medina. A ti y a todos los televidentes invitados. Nuevamente, estamos en Cuenca, en Manta, en Quito, en Guayaquil. Los estamos esperando con los brazos abiertos, siempre para atenderles y muy gustosos para que prueben nuestras hamburguesas. Tenemos todos entonces una cita en Burger King. Todos. Muchísimas gracias, éxitos y gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti.